Pesca de la trucha en torrentes La pesca de la trucha en torrentes con cebos naturales es una disciplina antigua que tiene sus raíces en los tiempos en que los pueblos se establecían en los valles de las montañas. Hoy en día, en el umbral del año 2000, hay muchos pescadores aficionados a esta dinámica técnica de pesca que sin lugar a dudas es la más practicada en nuestro país. El escenario de nuestra batida de pesca va a ser uno de los muchos torrentes de agua rápidas y espumosas con pozas profundas de agua limpia donde viven y cazan los peces. Un típico ambiente de montaña que, esperemos, sea la zona ideal para la práctica de la pesca de la trucha con cebo natural. Para comprobarlo, hemos pedido que nos guíe y acompañe un pescador experto, campeón en concursos internacionales, de cuya mano aprenderemos todos los trucos de esta emocionante especialidad deportiva. La reciente apertura de la pesca de los salmónidos de alta montaña nos permitirá medirnos con bonitas truchas autóctonas que, si bien su captura no resulta tan deportiva, el resultado final será tan gratificante como el que se obtiene pescando otras especies de repoblación. Al poco tiempo de empezar la jornada, tenemos nuestra primera picada. Con una caña de 8 metros, comenzamos la recuperación de una bonita pieza, debido a la excesiva flexibilidad de la caña, cuesta más acercar la pieza a la orilla. El pez se defiende con todas sus fuerzas, intentando refugiarse bajo el tronco que probablemente le sirve de morada. Se trata de un bonito salbelino, un pez de origen americano introducido desde hace mucho tiempo en nuestro país. Después de haber vencido la tenacidad del animal, lo cogemos con la mano, que previamente nos habremos mojado para no privarle del mucus de protección que reviste su piel. De este modo, se evita que los peces, una vez devueltos al agua, sufran lesiones permanentes que puedan afectarles durante toda su existencia. Es una buena captura. Se trata de un hermoso salbelino de unos 800 gramos de peso, y sin duda una pieza poco habitual, pues no es una especie autóctona de nuestras aguas. Reteniéndolo el menor tiempo posible, lo devolvemos de nuevo al agua, con la esperanza de volverlo a pescar otro día. Hemos elegido como ambiente de pesca un clásico torrente de montaña, característico por sus rápidas corrientes. Es el escenario ideal para la pesca al tacto, la primera que vamos a ilustrar. Para practicar la pesca al tacto, nos serviremos de una larga caña regulable montada con anillas y provista de carrete. El mercado actual, gracias al notable incremento de los aficionados a este deporte, ofrece al pescador una gran variedad de productos adaptados para este fin. Nuestro pescador extrae de su bolsa, portacañas, una caña regulable de 8 metros, con acción de punta, muy adecuada para pescar en este tramo de río. Al pasar el hilo por las anillas de los diferentes tramos de la caña telescópica, comprobamos su estado, pues este tipo de pesca es muy exigente. Las mejores son las anillas de doble puente, prácticamente indestructibles e indeformables en caso de golpes accidentales. A continuación, prepararemos el aparejo que estará en función de la robustez y de la longitud de la caña y también de la anchura del río en que pesquemos. Para construir un aparejo para pescar al tacto, debemos utilizar un buen monofilamento, perdigones redondos fabricados con plomos de gran calidad, giratorios con o sin mosquetón, y anzuelos para insertar cebos como lombrices, larvas y pequeños peces. En primer lugar, ataremos el emerillón giratorio provisto de un imperdible a la línea madre que proviene del carrete. Para ello, pasaremos unos 15 centímetros de sedal por el ojo del emerillón y giraremos este último hasta obtener varias vueltas, procediendo del modo que se ve en las imágenes, y efectuaremos un nudo sencillo a la vez que fuerte. Cuando se pesca al tacto con cebos naturales, nos será útil insertar sobre la línea un trozo de lana bicolor, por ejemplo, blanco y rojo. Con esta pequeña ayuda, podemos saber en todo momento la posición exacta de la línea en el agua. El montaje, que debe permitir variar la posición de estas tiras de lana en cualquier momento, es muy sencillo y rápido de realizar. Después de haber cortado un trozo de hilo del 0,20 de casi un metro de largo, debemos atar en el extremo dos giratorios, uno simple, provisto de un imperdible, montado sobre la línea madre, y otro triple, al que ataremos después el terminal. El nudo será sencillo y fuerte, el mismo que se ha empleado para sujetar el emerillón y su mosquetón a la línea madre. La longitud del bajo de línea sobre el cual colocaremos los perdigones puede ser variable, de 50 centímetros a un metro y medio, según la profundidad media del curso del agua en el que vayamos a probar suerte. Este tipo de montaje, realizado con cierto número de perdigones redondos, en este caso del número 0, montado sobre un trozo de nylon, se denomina corona. Se trata de un tipo de aparejo bastante común, aunque cada pescador suele introducir las modificaciones que le parecen más convenientes. Por lo general se montan de 15 a 25 perdigones, teniendo cuidado en distribuirlos equitativamente, o bien montarlos lo más cerca posible entre ellos en el bajo de línea, para obtener de este modo una línea que resulte más pesada hacia el anzuelo. Con su estructura, la corona permite mantener el cebo en el punto más interesante, guiándolo por la corriente e incluso pescar con gran precisión bajo las piedras del torrente, permitiendo al pescador una eficaz labor de rastreo. Los montajes para la pesca con corona pueden confeccionarse en casa, pudiéndose guardar atados a un trozo de corcho. Lo más importante de esta modalidad es la preparación del aparejo, e indudablemente la sujeción del anzuelo. La mejor técnica para atar el anzuelo es la que se muestra en estas imágenes, dejando que el hilo desborde entre 2 y 3 milímetros después de haberlo cortado. Se trata de un nudo casi perfecto, robusto y de fácil preparación, indicado para ensartar sin posibles problemas de rotura cebos delicados como son las larvas acuáticas y los gusanos de miel. Una vez terminada la preparación de la línea y antes de empezar a pescar, montaremos la caña, lo que nuestro pescador hace con mucho cuidado, prestando atención especial a la alineación de las anillas, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una caña telescópica. Esto es una condición indispensable para favorecer la salida del hilo del carrete, que debe ser suave. Uno de los cebos más clásicos para la pesca de la trucha en las corrientes es la lombriz de tierra roja, que se puede adquirir en las tiendas especializadas. Normalmente la lombriz se ensarta por la cabeza montada sobre anzuelos del número 3 al 6, atado sobre hilos finos de bajo calibre. Así preparado, el anélido gira perfectamente. Después de haber puesto el cebo, utilizaremos como montura una corona de 20 perdigones del número 0, como la realizada anteriormente. La pesca a corona se efectúa siempre bajo la puntera de la caña, para guiar la línea hacia el punto más adecuado o prometedor del río. En general, la montura, una vez hundida, se desliza lentamente por el fondo, llevándola a contracorriente. De esta forma el gusano girará por la acción de la corriente, haciéndolo muy atractivo para la trucha, sobre todo cuando se trata de ejemplares silvestres. Es la corriente quien lleva el cebo hacia la trucha con naturalidad. Ante la picada que se ha producido en las inmediaciones de unas raíces sumergidas, nuestro pescador responde con un seco cachete. Se trata de una gran trucha arcoiris, un salmónido de origen americano, introducido en nuestras aguas con fines competitivos o de repoblación. La validez de nuestro aparejo y la frialdad del agua de torrente, que paraliza un poco la actividad de los peces, hacen que la trucha se rinda sin oponer demasiada resistencia. En esta época del año, este tipo de capturas no son demasiado comunes. Música 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 El torrente que observamos es muy indicado para la pesca con corona, ya que no es muy largo y sus corrientes son discretas, con muchas piedras que pueden albergar hermosas truchas. Este tipo de pesca sirve para buscar a los salmónidos con más precisión en cada refugio que el torrente puede ofrecerles. Música Ahora, nuestro pescador lleva la línea hacia una cascada, y después de insistir sin obtener resultado, introduce la corona lateralmente en un profundo hoyo formado entre dos piedras, cerca de la orilla contraria. La respuesta es inmediata. Se trata de otra bonita trucha arcoiris, esta vez de tamaño mediano, que se defiende saltando fuera del agua, comportamiento típico de todos los salmónidos. Música 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 En los torrentes, la técnica de la corona no siempre es válida para todas las situaciones. Y por eso, sustituiremos la clásica línea de perdigones por un lastre concentrado. En este caso se trata de un perdigón redondo de 5 gramos de peso. Decidimos cambiar de cebo y colocamos un gusano de miel, una larva fácil de encontrar en las colmenas, aunque se pueden adquirir también en tiendas de pesca. Este cebo se inserta en el anzuelo con un hilo muy fino y de una talla del número 6, 8 o 10. Para obtener la famosa rotación, se clava la primera larva, pasándola por completo por el anzuelo, mientras que la segunda se clava por la mitad, dejando la muerte al descubierto. Música Música Para las aguas profundas, utilizaremos un lastre concentrado que permita llegar rápidamente al fondo y permanecer en las proximidades con cierta facilidad. El perdigón, que no es otra cosa que una esfera de plomo agujereada para favorecer el paso y el desplazamiento del hilo, es un recurso utilizado por algunos pescadores para pescar truchas allí donde otros han fallado o ni siquiera lo han intentado. Música En este tipo de presentación del cebo, es conveniente sostener la caña de manera que la pequeña esfera de plomo haga girar la larva a la perfección. Ante una tímida picada, respondemos con una seca y potente clavada. Esta vez se trata de una fabulosa trucha fario, el salmónido por excelencia de los torrentes de alta montaña. La transparencia del agua y la desconfianza de este pez imponen el uso de un terminal muy fino, por lo que la recuperación ha de ser necesariamente lenta, so pena de perder la pieza. Esta trucha fario apenas se defiende, como si ya supiera que en breve será devuelta al agua, quizás un poco asustada, pero viva. Música Música Como segundo ambiente de pesca, Hemos elegido un torrente encañonado de unos 30 metros de ancho. En este tipo de aguas se pueden practicar dos tipos de pesca, con caña corta al lanzado y con caña larga regulable. Cambiando de nuevo de lugar, nos encontramos en el tramo medio de uno de los mejores torrentes de toda esta zona para pescar truchas. Después de pescar con corona y con un solo perdigón, utilizaremos una caña regulable de 13 metros, de acción más dura, ideal para la pesca con espiral de hilo de plomo, que nos facilitará un mayor lastre y, junto a la longitud de la caña, nos permitirá lanzar nuestro cebo más lejos. Música Vista la extraordinaria transparencia del agua y la presencia de grandes truchas autóctonas, decidimos colocar un pequeño pez muerto montándolo del siguiente modo. Introducimos primero la punta del anzuelo por la boca del pez, sacándolo por una de las agallas y volviendo a insertar el anzuelo dentro del cuerpo del pez, como si de una lombriz se tratara, sacándolo por un costado. La punta del anzuelo tiene que quedar siempre al descubierto. De este modo, arrastrando el pez contracorriente, este girará convirtiéndose en un cebo muy atractivo. La caña larga regulable puede sernos útil incluso para la pesca de peces que se encuentran en lugares inaccesibles, ya que permite llevar la línea y pescar de forma correcta en puntos que de otra forma serían imposibles de alcanzar. El único inconveniente es que el excesivo peso y escaso radio de maniobra pueden ocasionar molestias a quienes no estén acostumbrados a sostener la caña con la mano durante al menos unas tres horas. Pescando con cañas de este tipo, con una longitud comprendida entre 10 y 13 metros, es aconsejable utilizar un carrete ligero de bobina cubierta. Este tipo de carrete es muy apropiado para esta modalidad de pesca, y ello por varios motivos, pero sobre todo porque el práctico dispositivo de liberación del hilo impide que se formen los molestos bucles, habituales en los carretes de bobina descubierta. El pequeño pez montado sobre la línea ha hecho picar esta bella trucha fario que se encontraba escondida bajo una gran piedra. Se trata de un pez de tamaño medio con una bonita librea clásica de los torrentes de alta montaña. Debido a que el bajo de línea es de muy fino calibre, amortiguaremos los tirones del pez con el freno de nuestro carrete. La ventaja de utilizar cañas muy largas teleregulables es que podemos acercar el pez hacia nosotros plegando alguno de los tramos, y así cogerlo con más comodidad. Cuando las condiciones de pesca no permiten utilizar cañas largas, conviene optar por una más corta, de unos 6 metros, que nos servirá para sondear a la perfección y poder efectuar los lances a la orilla contraria. A causa de los grandes brazos de agua formados por los diferentes obstáculos que presenta el río, en este caso piedras, hemos adaptado un sistema infalible para este tipo de aguas. Se trata de lanzar nuestro cebo lo más cerca posible de la orilla contraria y arrastrarlo manteniendo la caña alta para advertir la más mínima picada. Esta técnica de presentación del cebo derivado por la corriente es la que ofrece una mayor naturalidad, sobre todo cuando se pesca con cebos naturales. El método más utilizado para este tipo de pesca es el realizado con espiral de hilo de plomo, usando un monofilamento de muy poco diámetro. Con este montaje evitaremos enganchar en el fondo, lo que es muy habitual si pescamos con corona. Empezaremos el montaje preparando los aparejos, que pueden confeccionarse en casa y guardarse en trozos de corcho. La espiral tiene que ser corredera, montada sobre un trozo de nylon de unos 50 centímetros, en cuyo extremo atamos un emerillón giratorio. Para practicar la pesca con caña corta debemos utilizar un carrete de alta calidad, rápido y ligero, que nos garantice una perfecta salida del hilo en la fase de lanzado y una correcta recuperación. Sosteniendo con la mano izquierda el hilo que sale de la bobina, se advierte más rápidamente la picada. De repente notamos un suave tirón y la respuesta es inmediata. Se trata de otra bella trucha a fario que no ha podido resistirse a los encantos de un cebo bien presentado, en este caso una lombriz de tierra. Hemos optado por colocar este cebo debido a que las truchas se encuentran apáticas, pegadas al fondo, a causa del enfriamiento de las aguas por el deshielo. Al pescar con líneas muy finas, la recuperación del pez se tiene que efectuar con mucha cautela, para que aquellas no se rompan. El monofilamento de 0,12 milímetros es el más aconsejable. El monofilamento de 0,12 entre2, Después de otra captura conseguida con pez muerto, insistiremos de nuevo en la pesca en lanzado, confiando en que de un momento a otro los almónidos empiecen a mostrarse activos. Volvemos a lanzar sujetando el hilo atentamente con la mano izquierda con la bobina del carrete abierta para controlarlo mejor y tener más sensibilidad en el momento de la picada. Tenemos otra picada, efectuamos la clavada y nos encontramos nuevamente luchando con una bonita trucha que ha tomado nuestro cebo. Para ser un frío día de invierno las truchas responden bastante bien. Volvemos a lanzar y al cabo de un instante conseguimos otra trucha fario de unos 25 centímetros sin apenas habernos dado tiempo de sentir la picada. La jornada de pesca va terminando y las picadas se suceden una tras otra. Cuando la técnica es adecuada el pescador puede convertirse en una verdadera máquina de sacar peces del agua. Finalizamos este estupendo día de pesca con unas bellas imágenes de la montaña en época de deshielo, una invitación a respetar los ríos, lagos, torrentes y sobre todo los animales que los habitan.